Mira, Débora, te visito a Daniela, Daniela, Débora. Yo sé quién es. Es la loca de Pelicolandia. Perdón. Débora, por favor, anda al carro y espérame. Pero Max, míralo. Débora, por favor, no me hagas repetirlo. Anda al carro y haz algo. ¿Te puedes explicar qué hace ella aquí? Mira, Daniela, tú me conoces hace mucho tiempo. Yo me caracterizo por ser honesto y de frente. Y la única verdad aquí es que lo estoy llevando económicamente. Eso es todo. ¿Ya? ¿Cómo así? Sí. Es porque ella está en la música grabando una canción de electrocumbia, algo así, no sé cómo se llama. Y la estoy financiando. Sabes que mi familia tiene muchos poderes y conexiones. Pero, Ewe, electrocumbia. Igual no me parece. Después de lo que le hizo a la Nuni, por favor. Que obviamente yo no le voy a ayudar. Simplemente quería escuchar su propuesta y luego me la hago el loco. O sea, es un mole y chao, nada más. Anyway, ahí viene. Max. Max. Te dije que me esperaba en el carro. ¿Qué parte de eso no me... Max. I can't believe it. No será necesario que la foto que le tomaron a Max salga en revista Pelucona para que todos se enteren que Max y Débora andan en algo. Me sorprende que Max no haya podido evitar besar a Débora. ¡Ja, ja, ja! ¡La plena! Pero bueno, parece que el pana se va a meter de cabeza. Débora, ¿segura que puedo hacer el carro aquí? ¿No pasa nada? Pero claro que sí, Max. Si todos los chicos del barrio son mis amigos. Hasta el limpiecito lo vas a encontrar. Eso espero. Y de aquí, directito, donde las salchipapas de Don Pepe. Ay, de verdad, no puedo ir a un restaurante, mejor, donde tengas aire acondicionado, porque hace demasiado calor por aquí. Ay, Max, no sigas siendo el aniñado. Si Don Pepe tiene unas salchipapas riquísimas y le voy a decir que a la tuya te le ponga harta bayonesa. ¿Eh? Oye, Max, se me acaba de ocurrir algo. Mañana te voy a invitar a comer, pero yo te voy a preparar la comida. Dime, ¿qué te gusta? ¿Te gusta el guetita? Qué asco, no, nada que ver. ¿Y el yapingacho? Peor. ¿Y entonces qué es lo que te gusta? Dime que yo te lo preparo. Mira, Deborah, a mí me encanta solo la comida gourmet bien preparada, nada más. Ah, no, a mí no me estás comparando con la gourmeta esa. Ni siquiera has probado mi comida. Dije comida gourmet y no dije comida gourmet. Ni siquiera te entendí lo que dijiste. Bueno, entonces me va a tocar comprar un libro de cocina para prepararte lo que a ti te guste y que te chupes los dedos. Y de postre, ya sabes. ¿Querés más chantilly? Ajá. Vamos. Yo te necesito porque fui picado. Max, ¿tú y yo qué somos? ¿Me vas a dar la mano, sí o no? O sea, no way. Ya te dije, vamos suave. Max, no me parece que hagas esto conmigo. Yo me he portado muy bien contigo. Para que me trates así. Pero tampoco exageres. Ya es una telenovela de todo esto. Agradece que acepté venir a tu barrio, Guarebra, pasarla contigo y... O sea, ¿tú estás conmigo solo por despecho? No, no estoy contigo por despecho. Max, me estás mintiendo. No te estoy mintiendo, Débora. Simplemente que en este momento en mi vida ni siquiera yo sé lo que quiero. Ah, ¿no sabes qué quieres hacer con tu vida? No. Yo sí sé qué es lo que tú quieres, burlarte de mí. No me estoy burlando de ti, Débora. Mira, yo solamente pensé que podemos pasarla bien juntos y dejarlo ahí. Ah, ¿tú quieres que yo sea tu su... 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 pasatiempo? Pues estás muy equivocado. Max. Bueno, ¿entonces qué? Entonces nada. Yo pensé que tu amor para conmigo era sincero. Es sincero, Débora, pero yo no veo la necesidad de formalizar. O sea, ¿entiende eso? Pero y los sucusucos, los besos, las caricias. ¿Qué pasó con todo eso? Mira, eso puede continuar. Pero no veo por qué tenemos que formalizar y exponerlo al mundo esto. O sea, Débora, honestamente, ubícate. O sea, tampoco es que me voy a casar contigo. ¿Sabes qué más? No me vuelvas a dirigir una palabra en lo que te resta de vida. ¡Te odio! ¿Qué dices? Max, ¿qué haces con ella? ¿Qué haces en este barrio? Débora, Débora, espérate. Max, suéltame, no me sigas. Mira, tengo que hacerte una pregunta. ¿Qué me vas a preguntar? ¿O acaso quieres seguir humillándome? A mí ya me quedó todo claro. No te quiero humillar, pero mira, necesito saber... ¿qué es lo que más te gusta de mí? Todo. No puede ser todo. Tiene que haber algo específico. O sea, ¿qué es lo que más te gusta? Lo que pasa es que yo me he dado cuenta que... ...tú eres un pelucón con sentimientos. Yo vi que cuando la Nuni te dejó por Felipe... ...tú te pusiste bastante mal. Vi en tu rostro la mirada triste. El despecho. Y por eso me acerqué a ti. Para hacerte sentir bien. Y para llenar ese espacio. Sí, ¿sabes qué? Sí me di cuenta de eso y... ...lo valoro muchísimo. Pero yo no lo hice como un favor. Yo lo hice de corazón. Yo sé, yo sé. Sí me di cuenta de tus esfuerzos por hacerme sentir mejor. Y lo valoro. Y después de eso, por una razón extraña... ...siempre estás en mi mente. Estás dando vueltas y vueltas aquí. Incluso cuando te veo y la paso contigo... ...me divierto. Me da esa paz, esa tranquilidad. Así nos metamos donde sea. ¿En serio? Sí, sí, en serio. Y... ...si tú eres esa mujer... ...que me puede dar la paz y tranquilidad que yo buscaba... ...¿por qué me tiene que importar lo que piensa la gente, verdad? Y... ...no sé, no veo razón por qué no podamos intentarlo. ¿A qué te refieres? Débora Rodríguez... ...¿quieres amarrarte conmigo? ¡No! ¡Sí! ¡Sí quiero! Vamos a cenar entonces. Llévame a comer donde tú quieras. No me voy a quejarte, lo juro. Bueno, entonces vamos, pero en tu carro. Vamos en mi carro. Así que... ...para luego es tarde. O sea, Débora, yo sé que jamás te ha subido un convertible antes... ...pero tiene puerta, ¿no? Ay, eres muy gracioso, mi amor. Vamos. ¡Sucu, sucuote! La foto salió publicada en la revista Pelucones. Y todo Pelucolandia. Se enteró del romance entre Max y Débora. Y obviamente nadie lo podía creer. Aunque a Max le empezó a resbalar cada vez más lo que piensen los demás. Mi amor, qué guapa que estás hoy día. Gracias, mi amor. Mi amor, ¿y tú qué piensas de toda esta nota de Max y todo? Se me hace súper raro, pero si él es feliz con Débora, me alegro mucho por eso. Además, ahora estoy contigo. Sí, yo también, ¿sabes que les deseo lo mejor? Sí. Chicuelos, buenas noticias de la heladería. Está abierta. Vamos, entonces vamos. De una, vamos. Miren quién viene ahí. Epa. Hey, what's up. What's up, dos metros. ¿Qué tal, Max? Hola, Nony. Hola. Chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien, Felipe. Max, aprovecho para felicitarte por lo tuyo con Débora. Muchas gracias, Guti. Nony, y yo aprovecho para pedirte disculpas por todos los problemas que te he causado en algún momento. No te preocupes, eso ya pasó. Amigas. Amigas. Guti, amiga. Claro, ¿por qué no? Amigas. Nony, también quería aprovechar para felicitarte porque estás feliz con tu whatever, que obviamente no te puede sacar ni a la esquina, pero bueno, allá tú. No, no te preocupes, no te preocupes, Max. Ellos son súper felices, están bien enamorados. Y también nosotros te felicitamos porque tú estás también con tu whatever. Bueno, me parece muy bien que tú no estás ocultando tu relación, Max. Lo tengo por qué. Ella no se lo merece. Uy, también, me escucharon esto, este grupido de esos metros. Enamorado casi diferente, Orlando. Grupido, si tú sabes. La verdad es que toda esta situación es un poco extraña e incómoda, pero la vida continúa. Así que les deseo suerte a todos. Gracias, gracias, Max. Gracias. Besados. Max, Débora. ¿Sí? ¿No quieren ir a tomar grado con nosotros? Sí, sí. ¿Quieres? ¿Por qué no? Vamos. Vos y dos metros, mijo, pero tú pagas. Ya, no importa. Pero dígame, por favor, que en este lugar hay aire acondicionado porque me muero de calor. ¿Cómo les quedó el ojo? ¡Cantísimo! Pelucones y whatever, juntos y compartiendo un helado. ¡Qué loca esta movida! Creo que esta historia se va a tornar aún más interesante. Ahora que veremos por primera vez a Pelucones y whatever en una amistad sincera. Y que poco a poco se va a ir consolidando.